Llegaste desde otra tierra dejando atrás una vida partiendo sin despedida y escapando de una guerra cruzaste la cordillera atravesaste el desierto tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba lo cierto es que atrás quedaba el pasado con sus muertos ¡Uy! ¡Eso! Tan lejos está tu historia sepultada por el tiempo que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria nunca buscaste la gloria ni imaginaste el futuro pero en aquel viaje duro que te trajo a este lugar la vida empezó a brotar como la yedra en el muro celebró la diferencia y el festejo de color y te doy la bienvenida con cariño y con fervor que se junten nuestra voz sepan que enazca una canción y se trencen nuestros pueblos en una sola nación la, 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 la... Dale Cristian, póngale color ¡Gracias por ver el video! No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño Pero bien guardado un sueño Desembarco en tu llegada Un suspiro, una mirada Un acento medio extraño Un vestido hecho de paño Y el cantar del acordeón Quedan en el corazón Por más que pasen los años Y se viste de colores California engalanada Pa' celebrar tu llegada Y alejarte los dolores Ya tu paso crece en flores Que entremezclan las raíces de todos esos países Que en tu ruta se han unido Y que el tiempo ha convertido En telar de mil matices Celebro la diferencia y el festejo de color Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción Y se trencen nuestros pueblos en una sola nación La 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 La, 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 la